Cienfuegos ha mantenido por varios meses el incremento de casos sospechosos de dengue, sin embargo la provincia comienza a mostrar una discreta disminución de la tasa de incidencia con respecto al virus. La focalidad del vector continúa en tanques bajos y persiste como problemática la realización sistemática del autofocal intradomiciliario. Hoy la provincia con cinco semanas consecutivas con una tasa de incidencia de la disminución, al igual que su porciento de reactividad, el número de focos ha disminuido con respecto a ciclos anteriores, por lo tanto hemos mantenido un control epidemiológico que ha venido particularizando a la provincia teniendo mejores resultados. Aunque la tendencia aquí ha sido a la disminución de los casos con clínicas asociadas al dengue, se mantiene la vigilancia epidemiológica en las instituciones médicas de los diferentes niveles de atención del sistema de salud en la provincia. Hoy contando con pesquisa activa en todos nuestros conductores médicos de la familia, cumpliendo los protocolos establecidos en todos los casos que son declarados síndrome fervil inespecífico, que previamente tengan una conducta con un ingreso domiciliario o con un ingreso hospitalario según el protocolo y con la presencia oportuna, identificación oportuna de los signos de alarma. Poder tener una encuesta epidemiológica que enfatice en todas las historias de viajes del paciente, de poder tener certera la fecha de inicio de los síntomas y así poder nosotros hacer un análisis epidemiológico particularizando los clústeres de casos que puedan provocar una transmisión en la provincia. Por otra parte, el cuarto caso en Cuba notificado con la viruela símica relacionado con el anterior diagnóstico de cienfuegos se haya hospitalizado en el IPK con una favorable evolución. La próxima semana deben salir los 14 pacientes que se mantienen bajo estricta vigilancia epidemiológica y quedaría cerrado el control de foco. Mayelin del Sol, Notic Sur.